Fácil es tener Comodidades, pero moverse de un lado para otro Cargando con todo, con un peso que a veces no se aguanta Es vivir de verdad, a veces sin saber cómo es, a dónde vamos Para empezar de cero y ver, creer, crecer y simplemente ser El antes y el después Nos enseñan un futuro Del presente que es ahora Del que yo sé que es seguro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!